Es lamentable pues todo lo que está corriendo por las redes sociales, ese es algo irresponsable, ¿no? Por parte de algunos profesionales de la salud, siendo de salud, que no conozcan cuál es la ética y cuál es el respeto que merecen todos los pacientes y todas las personas y cuál es parte de nuestro secreto profesional. No es que tengamos que ocultar, sino es el respeto que toda persona debe tener cuando entra a un hospital que no puede ser ventilado públicamente el lugar o el tratamiento o los exámenes que se le realizan, ¿no? Gerente, sí. Yo creo que eso, nosotros como institución de salud vamos a tomar todas las medidas del caso, ¿no? Para poder sancionar vía fiscalía a aquellos trabajadores o personas que hayan circulado cierta información que no es cierta hacia las redes sociales. Yo creo que es momento de parar este tipo de actitudes y de acciones para poder dejar a la población tranquila, para poder tranquilizar a la gente y no alarmar y no causar el caos, que eso es lo que no necesitamos. Necesitamos que nos dejen las autoridades hacer su trabajo porque esto hace que nosotros perdamos tiempo en lugar de estar trabajando para poder mejorar nuestro sistema de salud, nuestras instalaciones, porque obviamente nosotros en el día a día son cosas que se nos presentan diferentes y tenemos que hacer cambios, hacer otro tipo de situaciones para poder atender mejor. Pero si vamos a estar con esta situación respondiendo, informando, perdemos el tiempo. Yo ahorita debería estar trabajando, debería estar visitando mis hospitales para poder mejorar la atención. Obviamente nada es perfecto, siempre se presenta una cosa en la cual tenemos que corregir y tenemos que hacerlo, pero si tenemos que estar informando por desinformación que se da por las redes sociales, eso es lo que nos hace perder el tiempo. Entonces, a la gente que está utilizando las redes sociales de mala manera porque está haciendo un terrorismo informático, tengan paciencia, tengan respeto, porque puede ser su familiar, puede ser ellos mismos y no les gustaría que se les ventile su enfermedad en todas las redes sociales irresponsablemente. Bueno, gerente, ¿en todo caso es falso que haya fallecido ayer un paciente? Es totalmente falso. Es cierto, nosotros tenemos un paciente que llegó el día 23, es un paciente diabético, hipertenso, que recibe diálisis, hemodiálisis, tres veces por semana en una clínica que seguro contrata para poder darle el tratamiento, que sin embargo, presentó una descompensación respiratoria en la clínica, por lo que no lo dializan y acude a la emergencia. En la emergencia fue vista por nuestros especialistas y por no tener contacto, porque el paciente no tiene ningún contacto de haber viajado al extranjero, porque es un paciente que prácticamente vive en su casa, porque hemos dializado tres veces a la semana, lo evalúan y por haber presentado problemas digestivos, diarreas episodicas, entonces concluyen con un primer diagnóstico que sería una descompensación producto de sus enfermedades que tiene. El paciente, el día 24, es llevado al diálisis ahí en el hospital por indicación de los nefrólogos que también lo evaluaron y que concluyen lo mismo, que era una descompensación propia de su enfermedad. El paciente, sin embargo, está a tres horas y se descompensa. Hacen interconsulta a la unidad de cuidados intensivos que sugiere, por el momento, en la fase que actualmente estamos a nivel país de una infección comunitaria, sugiere que se le haga la prueba COVID. En ese mismo momento, el paciente ya no regresa a sala común, sino se va a la unidad de aislados hasta esperar resultados que el día de ayer, más allá de las 5 de la tarde, nos ha entregado el Ministerio de Salud y da que es positivo. Entonces, se han extremado las medidas, se ha hecho un censo de todos los trabajadores que han participado durante estos días con el paciente, se los ha aislado y se van a hacer las averiguaciones y las fichas epidemiológicas y probablemente, de acuerdo al estudio hecho, se tomará las muestras necesarias. El paciente actualmente sigue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, en un área restringida que tiene cuidados intensivos y está aparentemente estable, según la información que he tenido hace unos minutos con el director del hospital y estamos siguiendo su caso. ¿En todo caso, si hay personal que ha estado expuesto? Obviamente, a ver, como le voy a repetir, como es un paciente que tiene una enfermedad crónica, que no tiene antecedentes, entonces, se le ha visto como una descompensación evaluada por especialistas. Esto muestra que ya existe una infección comunitaria porque el paciente no ha ido a ningún lugar, no tiene antecedentes de viaje, entonces, alguien, alguien ha tenido que contagiarle. Ahora, el único antecedente que nosotros, dentro de la evaluación preliminar epidemiológicamente, pues tiene un hijo que supuestamente tiene el oficio de soldador y que estaría haciendo su trabajo normal. Ahora, ¿cuántos ha contactado el hijo si es que está haciendo su trabajo normal? Eso tendríamos que verlo con Minza, pero eso demuestra que las medidas que estamos tomando o que está tomando el gobierno, pues obviamente no se están cumpliendo, ¿no es cierto? Estamos haciendo una vida prácticamente normal, vemos mercados en las calles, vemos gente que sigue haciendo trabajos en sus casas y que sigue teniendo contacto normal. y las personas que han venido al extranjero, las personas que han viajado o han tenido no están informando de esa situación y obviamente siguen deambulando libremente en la calle y siguen contagiando. ¿Cuánto personal estuvo expuesto aproximadamente? Aproximadamente un poco más de 30 personal, pero son más de 30 personas que todos están aislados en su casa. Ahora, ¿ya se les tomó la prueba de hisopado? Estamos trabajando en eso porque recién el día de ayer ha sido todo el tema, el día de ayer se les mandó el aislamiento, hay que hacerle toda una ficha epidemiológica, todo un trabajo y se tomarán las muestras necesarias para poder salvaguardar la vida de nuestro personal. ¿Y es cierto que el hospital Azarte está en cuarentena como se estaba mencionando ayer? El hospital Azarte no ha entrado en cuarentena, obviamente que hay áreas en las cuales hay que desinfectarlas, ¿no es cierto? Ese es el trabajo que se hace, igual como se ha hecho en el hospital Azarte, en el hospital de alta complejidad con el paciente que ha estado, se están haciendo las desinfecciones necesarias para poder continuar atendiendo, ¿no? O sea, no todo el hospital está, o sea, vuelvo a repetir, nosotros también, ustedes como medios de comunicación tienen que saber filtrar la información, no toda la información que se ve en las redes sociales es cierta, hay gente que, vuelvo a repetir, está haciendo terrorismo informático y eso es lo que tenemos que, como medios de comunicación, saber filtrar para poder informar, los únicos entes oficiales de información no son las redes sociales, los únicos medios oficiales de información son la jereza como cabeza de esta pandemia y nosotros como salud si el caso fuera necesario y el caso estuviera en nuestros hospitales, entonces, eso también a la prensa que haga un llamado a sus compañeros, a la población, que haga un buen uso de las redes sociales, que se filtren bien las informaciones y no puede estar circulando por todo el mundo información totalmente falsa y alarmando a la población, ya nos sucedió con el primer caso que era lo mismo, volvemos a un segundo caso y es lo mismo, entonces, eso nos podemos permitir, ayúdenos con ustedes como medios de comunicación, a poder filtrar, a llamar a la calma, a llamar a la responsabilidad, porque esta es una responsabilidad, no solamente de nosotros como entidades del gobierno, sino es responsabilidad de los ciudadanos, es responsabilidad del medio de comunicación, es responsabilidad de las empresas, de los bancos que están atendiendo a los más y están diseminando, nosotros podemos tener los mejores hospitales, podemos tener los mejores profesionales, pero si la gente no toma conciencia, si la gente no se responsabiliza, las entidades que los bancos, los mercados que están funcionando, no cumplen con los dispuestos, pues vamos a tener una diseminación y no porque los hospitales estén mal, sino la diseminación va a ser producto de nosotros como ciudadanos que estamos llevando la enfermedad y es el caso de este señor que alguien ha tenido que contagiarle dentro de toda la cadena en la cual se ha movido su familia, los amigos de la familia, alguien ha tenido que llevarle. Doctor, ¿qué medidas se está tomando para evitar un caso similar en el caso de que un paciente venga con un diagnóstico pero también tenga coronavirus y de repente también expongan a los demás pacientes? A ver, como lo vuelvo a repetir, nosotros estamos tomando ya todas las medidas, este paciente nunca ha entrado por un problema respiratorio, él ha entrado por otro tipo, no ha venido previamente a esto, él ha ido a su diálisis normal y ahí sufrió la descompensación súbita. Obviamente que nosotros en todos nuestros hospitales tenemos los triajes diferenciados para que la persona que tenga cualquier molestia de resfrío vaya por esos triajes, pero hay otro grupo que se escapa, el hospital tiene varias ventanas por donde entra gente y van a presentarse, probablemente veamos a una gestante y la gestante va a entrar con su problema de parto pero no sabemos si viene contagiada o no, no sabemos con quién ha estado, entonces, aparte de nosotros la gente también tiene que cuidarse, quédense en sus casas, disfruten, ya lo hemos dispuesto, probablemente esto crezca, esto avance, no sabemos cuánto, no sabemos cómo va a ser la curva, aparentemente la curva en la libertad está yéndose un poquito arriba, pero tenemos que tomar las medidas, las medidas de prevención son las mejores para cualquier tipo de enfermedad. Doctor, perdón, de estas 30 personas que han sido asiladas son trabajadores de salud, todos son trabajadores de salud. ¿Se tiene alguna idea de quién haya sido la persona que haya divulgado el video? Eso estamos en investigación, por eso vamos a asistir a ir a la fiscalía, para que la fiscalía tome cartas en el asunto y se hagan las denuncias respectivas, penales si es posible, para que se tomen las medidas y se castiga a quien debe castigarse para que seamos responsables. ¿El paciente continúa en el azarte? El paciente está en un área aislada que ha sido preparada para este tipo de pacientes en el hospital azarte. ¿Sería el segundo caso comunitario? Bueno, nosotros tenemos uno nada más, el MinSA ellos tienen sus datos, nosotros es el primer caso comunitario que tendríamos en E-Salud.